Bueno, ¿cuál es el diagnóstico de la situación de Cutralcó? ¿Cómo ven ustedes Cutralcó? ¿Cómo está Cutralcó? Bueno, el diagnóstico de Cutralcó en cuanto a las políticas públicas, sí. Yo me abtengo a opinar sobre... Yo creo que la gente es la que tiene que... Expresarse al tema. Expresarse la gente, sí. Bueno, ¿y qué es lo que le falta? Le falta dedicarse más a lo que es urbanismo. Ajá, ¿en qué sentido? No está muy arreglada la ciudad. O sea, hay otros tipos de arreglos que se podrían hacer. ¿Por ejemplo? Ornamentales, por ejemplo. Dedicarle más tiempo a parques y paseos, por ejemplo. A cuidar árboles de otro tipo de cuidados, sí. Porque por ahí un inconveniente que se observa es los regadores. Cuando vas por acá, por la avenida, y ves que un horario que no se puede regar el árbol ni el césped, están regando, hacen un conflicto de tránsito. Entonces, eso habría que cambiarlo. Cambiar el horario, sí. Bien. Y lo mismo con la basura. Para mí sería bueno que el basurero circule por las noches. Sí, porque también producen un caos en el tránsito, sí. Así que por ahí sería una manera, unos aspectos de cambiar. En cuanto, bueno, yo hace del año 99 que vivo acá en Cutralcó, también caminé por las calles con arena, como en todo, amo Cutralcó, porque amo Cutralcó. Yo creo que mi lugar en el mundo lo descubrí, me fascinó Cutralcó. Y vi todo este proceso de la arena al asfalto, lo que se ve ahora. Para criticar, no tengo nada que criticar. Lo que sí tengo para objetar, ¿quién pagaría el asfalto? Esa es una incógnita, porque todas las calles tienen asfalto, pero los frentistas, la mayoría, yo te diría que el 90% no paga impuesto de asfalto. Entonces habría que también meter ahí una investigación, una auditoría, cómo se banca el asfalto. Porque todo está muy lindo, a mí me gusta el asfalto que me hicieron, pero no lo pago. O sea, disfruto el asfalto, pero no lo pago. Entonces la idea es que cada frentista diga, disfruto el asfalto, pero voy y pago. Porque hay mucha gente, el 90%, que nunca pagó el asfalto. Entonces sería una manera, por ahí, no sé si crítica o comentario mío con respecto a esta situación. Y que claro, sí, todo está muy lindo, pero ¿quién pagó el asfalto?